Te presentamos la nueva aplicación de prácticas externas de la Universidad Rey Juan Carlos, creada con la intención de facilitarte todas las gestiones relacionadas con el programa de prácticas, con un buscador más eficiente, trámites simplificados y una mayor variedad de ofertas. Hagamos un breve recorrido por la plataforma. Puedes acceder a la aplicación con tu usuario y contraseña de dominio único. En la página principal podrás encontrar noticias de interés y un resumen de tu actividad. Deberás acceder al apartado de Curriculum para añadir tu información personal. También podrás cargar un currículum propio en formato PDF. En la sección de ofertas tendrás acceso a los procesos de selección específicos para tu plan de estudios. Además, dispones de un buscador con el que filtrar las ofertas publicadas según tus preferencias. El listado se actualiza diariamente. Puedes apuntarte en las ofertas de tu interés y comprobar el estado de las solicitudes en la página de inscripciones. Si resultas seleccionado en una oferta, la aplicación generará tu anexo de prácticas y lo enviará a la entidad interesada para que puedas incorporarte. También tendrás acceso a todo tu historial de prácticas universitarias en el apartado Prácticas. Recuerda que puedes encontrar toda la información sobre el programa de prácticas externas en la web de la Universidad, dentro de tu intranet. También dispones de un manual con instrucciones ampliadas sobre el uso de la aplicación.